El pueblo de México está contento con la Cuarta Transformación, eso es algo que nuestros adversarios no han podido entender. Calderón sale con un tuit reivindicando que él sí combatió al narco. Cuando dentro de dos días van a dictarle sentencia a su secretario de Seguridad por colusión con el narco, bueno, a ver, explíquenme eso, lo menos es cinismo, la verdad. Pero como él, ahí están los mismos de siempre que criticaban al presidente López Obrador, pues son los críticos de ahora. Y el problema es que no han entendido que el país cambió.